Y llegaste tú Como dice la canción que no me encanta Pero que le atina todo lo que sentí Como cuando te res de mis chistes malos Y me besas lindo de principio a fin Y es que cuando dijeron que todo iba a estar bien Yo no esperaba que llegaras tú Y muertaras tanto mi mundo de cabeza Desbordarás todo lo que se siente aquí Quédate aquí No me sueltes nunca Y hazme sentir Como si fuera especial Quédate aquí Que el mundo no importa Si vamos tú y yo Como un corte en tu hogar Y te encantará Cuando baje el cielo y lo deje en tu puerta Y a la noche juntos pegaditos los dos Hagamos un nudo entre besos y risas Y con solo mirarme sepas muy bien quién soy Y es que cuando dijeron que todo iba a estar bien No te esperabas a que llegara yo Y volteara tanto tu mundo de cabeza Desbordaré Desbordaré Todo lo que se siente ahí Quédate aquí Quédate aquí Que el mundo no importa Si vamos tú y yo Como un corte en tu hogar Como un corte en tu hogar Quédate aquí Que el mundo no importa Si vamos tú y yo Como un corte en tu hogar